Música Pensar que todavía está la posibilidad de forma directa porque matemáticamente da siempre está latente la posibilidad de que Andocibi gane y que los otros equipos pierdan puntos Música Primero quería saludar a la gente de Juego Perfecto Mi nombre es Miguel Alba, jugador para la presencia de fútbol Ubaldo, Néstor, Saco, nuevo campeón del mundo de peso Wester Junior No va a haber nada más por jugar acá en el Charpa Va a ser victoria de Jorro, 94 Van a los de Caballito, 71 para Quilmes Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches Programón en el Juego Perfecto No son palabras mías Son de él, de Agustín Girotti que hoy me dejó solo Ausencia con aviso de viaje por las latitudes del sur Le mandamos un saludo y le dedicamos a este programa Algo tendremos de Agustín igual No es que se fue del todo, lo tendremos presente acá en el Juego Perfecto Lo que también estará es el anticipo Lo que dan las palabras de las leyendas de algunos ídolos de Aldo Sivi en esta previa, en esta finalísima que se va a disputar en el José María Minera este lunes, 15-30 con posibilidades matemáticas todavía de ser el campeón en la primera B nacional Como veíamos en titulares, muchas secciones Solo un momento, futuros cracks Muchísimos deportes Pero ya mismo arrancamos con lo que dejó el empate en el José María Minera de Alvarado recibiendo a defensores de Villa Ramallo Y nos metemos de lleno porque dio inicio a los cuartos de final de la revalida del Torneo Federal de Fútbol donde Alvarado se estaba jugando la instancia de ida para acceder por supuesto a la ansiada semifinal por el ascenso a la primera B nacional En el José María Minera este fin de semana se presentaba a los dirigidos por Mauricio Giganti frente a un rival muy difícil Defensores de Villa Ramallo Lo esperó muy atrás Alvarado Acá vemos un cabezazo de Litre que se iba cerca del palo del arquero Desborde, entraba Alvaracín La pelota se iba desviado del arco defendido por Brian Oliveira La visita que también tenía sus chances Castro remata de derecha La pelota se iba desviada cerca del arco de Pancho Rago Pero era poco las llegadas y el fútbol que iba a dejar el primer tiempo Iba a haber más situaciones de gol principalmente en el complemento donde Alvarado lo iba a buscar desbordando por las puntas con un Erbiti más preocupado en la construcción del juego que en la recuperación Pero con un defensor de Villa Ramallo que también también expectante también tenía sus chances de contragolpe esperaba obtener la diferencia que al final no se iba a producir Alvarado lo buscó sobre el final lo intentó ya había ingresado Moyo por Alvaracín en la delantera de Alvarado Acá vemos un remate que se iba lejos eran buenas las intenciones de Alvarado pero no podía llegar a la definición final lo buscaba acá asistencia de Erbiti Moyo que pegaba un zurdazo la pelota se iba afuera del arco defendido por Olivera acá vemos otra de sus bieles cabezazo por arriba pero la pelota parecía que no quería tener destino de gol y que va a dejar todo abierto para la chance está la linda también del partido de vuelta el próximo sábado cuando Alvarado viaje a Villa Ramalla de enfrentar a defensores por un lugar en la semifinal estos partidos son de 180 minutos acá vemos la gente Alvarado que estuvo alentando todo el partido a su equipo que todavía le queda la última posibilidad de obtener un resultado importante si hay empate habrá definición por penales acá Pancho Rago se tomó a su pierna el aplauso el agradecimiento de los poderes de Alvarado a su hinchada cero por cero tan nuevo tiempo para El Color la canción del momento ¿no? Casa de Papel Vela Chao agradecimiento por supuesto a Nelson que compartió las imágenes invitamos a todos siempre que nos manden sus imágenes de color de los partidos por supuesto de los distintos representativos locales de esta manera pasaba el resumen del partido de Alvarado en el empate hoy frente a defensores de Villa Ramallo atentos los hinchas de Aldo Civil y por el próximo bloque tendremos la visita que hizo el juego perfecto al predio de la institución portuense para hablar con algunos de los ídolos históricos de la institución de nuestra ciudad pero ahora seguimos hablando de fútbol pasamos a otra de las nuevas secciones esta que tratamos de rescatar a las promesas del deporte en este caso Ramiro Luján futbolista de Cluquimberley que fue fichado recientemente por Boca conocemos su historia en esta sección nueva Hola soy Ramiro Luján y tengo 11 años Juego en Quimberley juego de 5 y este año me fui a Boca voy al colegio Ortega y Gasset yo soy 2007 pero ahora estoy jugando con el 2006 vino a Boca acá a Mar del Plata fui a probarme y después tuve que ir allá una semanita y después tuve que volver ahora el 14 de febrero me levanto a las 7 menos 20 tomo la leche llevo a mi hermana al colegio y después me llevo a mi mamá después salgo a las 2 y media menos los lunes que salgo a las 2 porque voy a la villa después vengo a entrenar acá tengo que estar a las 3 para arrancar a las 3 y media termino a las 5 y media y me voy a mi casa mi sueño es llegar a la primera pero todo eso va a paso a paso cambiamos de disciplina deportiva hablamos de básquetbol y de la derrota de Quilmes necesitaba un triunfo y finalmente no lo logró visitó a Ferrocarril oeste este fin de semana y esto fue lo que pasó y el cervecero no logró lo que necesitaba y lo que fue a buscar este fin de semana caballito para poder asegurarse la permanencia en la liga nacional de básquetbol y cayó derrotado en su visita a Ferro por 94-71 y ahora sí que está obligado a ganar el lunes a las 21 cuando visita Obras en el estadio Obras de la Nación los dirigidos por Bianchelli no tuvieron un buen partido en ningún momento pudieron pasar al frente del marcador tuvieron notables falencias tanto en defensa principalmente con los internos de Ferro que marcaron una supremacía en la zona pintada y también tuvieron muchísimos problemas en el ataque por el lado de Ferro en oeste el mejor con 22 puntos Harper las estadísticas del quilmeño hablan por sí solo Eric Flor 0 puntos en 7 intentos Enzo Ruiz un triple en 7 posibilidades lo mejor para los tricolores Ferreira 17 puntos y Ricky Sánchez con 16 anotaciones el que juega también el lunes es Peñarol el Mil Rayitas estará enfrentándose al verdugo de Quilmes estamos hablando de Ferro en el Héctor Echar así que ambos equipos también estarán jugándose la permanencia si ganan evitarán el descenso tanto Quilmes como Peñarol en los partidos correspondientes el día lunes también habrá más actividad para poder clasificar a los play-offs en el caso de ganar los partidos del lunes tanto para Peñarol y para Quilmes porque Peñarol también estará visitando el miércoles a gimnasia de Comodoro Rivadavia y Quilmes hará lo mismo frente a Salta Básquet ambos buscando clasificar por qué no a la instancia de play-offs dependiendo por supuesto de tus resultados en esta apasionante final en la Liga Nacional de Básquetbol hacemos una pausa nos tomamos un respiro para hablar sobre consejos deportivos importantísimos para cualquier actividad que desarrollamos agradecemos a la gente de Redline que nos explica cómo trabajar los estiramientos del cuerpo de esta manera hola soy Andrea Ollanto quería invitarlos a conocer una clase de estiramiento todas las personas que realicen actividad física bailarines asimismo que tengan actividades más sedentarias con más razón todavía conocer los beneficios que nos trae una clase de estiramiento es un trabajo muy progresivo donde desarrollamos ampliamos y trabajamos sobre articulaciones la musculatura los tendones el cuerpo va adoptando posturas que a veces llevan a las molestias corporales o no nos damos cuenta hacemos mucha fuerza de un lado algunos músculos se alargan otros músculos se acortan lo bueno de estas clases es que trabajamos con todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies siempre acompañado de una buena respiración y desarrollando estos ejercicios a través de la relajación es una actividad que ayuda a mejorar el cuerpo a descontracturar a liberar tensiones te vas con una sensación de estar blando de estar alargado de manejar otra postura corporal tiene muchos beneficios así que los invito a que prueben que puedan percibir como ingresa el cuerpo a la clase y puedan percibir como uno se vuelve no vamos a una pausa no olviden seguirnos por las redes sociales pero antes compartimos una sección solo un momento en la historia del deporte en este caso un deportista Dubisaco contado por quien por Mario Truco lo compartimos de esta manera Atención a esta acción miren esto por televisión no va más me parece me parece que no va más me parece que no va más un segundo por favor ¡Basta! Sigue dos señores el médico paró la pelea Ubi fue junto con Miguel Ángel Páez en mi opinión los dos hombres mejor dotados para el boxeo técnicamente impecable con justeza en la pegada que le aumentaban las posibilidades de definir con una evidente guapesa que lo hacía llevar a lo mejor a otro terreno no el más conveniente por sus estudios técnicas pero en el que se prendía también carismático y una figura muy agradable tenía todas las condiciones que lamentablemente no acompañó con la imprescindible disciplina que exige una actividad tan difícil como es el boxeo por supuesto que estoy contento es fundamental porque tenemos un título argentino tenemos un título mundial lo que siempre aspira a Ubi las aspiraciones que Ubi tenía es ser campeón argentino campeón sudamericano y campeón mundial tengo la certeza que Ubi Sacco en la primera pelea cuando ve frustrada su posibilidad de título frente a Linn el norteamericano que lo vence por puntos estaba mejor preparado que en la revancha que se hace en Italia y donde consigue actuando aceleradamente porque sabía que tenía que definir dadas las escasas posibilidades que tenía de llegar con potencia hasta los últimos rounds y consigue usufructuando las posibilidades de corte en el adversario eso es inteligencia pura el médico paró la pelea y el árbitro la hizo continuar ahora sí ¡sacos campeón del mundo! ¡sacos campeón del mundo! ¡sacos campeón del mundo! ¡sacos campeón del mundo! tenía absolutamente todo para ser el gran ídolo capacidad en la práctica de su actividad carismático chispeante verborrágico con una figura elegante sobre el ring una lástima de pibe ¡Obaldo! ¡Néstor! ¡Saco! ¡nuevo campeón del mundo! ¡Depeso Wester Jr! ¡configurando! ¡un verdadero milagro! ¡este hombre que ha estado nada más que con tres meses de entrenamiento! uno de los momentos más emotivos que deportivamente uno ha vivido como agente de enlace entre el acontecimiento y el público simplemente pero fue el arribo de Hugo Isaco regresando a su ciudad después de la obtención del título de campeón del mundo frente a Hatcher fue conmovedor desde el aeropuerto realizando un itinerario que abarcó también un sector del centro de la ciudad hasta detenerse en el Club Mar del Plata donde se identificaba desde pequeño la manera en que se agrupó la población toda de la ciudad hombres mujeres sin distingo de edad para ofrecerle el testimonio de su afecto y de su agradecimiento es el único marplatense que en boxeo nos ha dado un título de campeón del mundo yo creo que Mar del Plata tuvo en él a un magnífico representante gracias amor Gracias por ver el video.